Esta claveza, ayer sí comenté que esta era como la segunda etapa del seminario y por eso hay proyectos que se están presentando por primera vez acá, entonces sí, creo que tendría que yo haber insistido o recalcado esto. Bueno, entonces pensando en el título, lo afiné un poquito y lo titulé Las colonias de las islas, la Island Colonies, en los escritos económico-políticos de Daniel Defoe. Aunque consideraré al final, sí haría una breve interpretación de su Robinson Crusoe para contrarrestar esos escritos con la novela. Una de las visiones históricas del camino que he estado explorando es su apreciación por los pensadores económicos-políticos europeos de los siglos XVII y XVIII. He trabajado en tres direcciones hasta ahora. Los West Indies o las colonias de las islas, en el pensamiento de los mercantilistas ingleses del siglo XVII, el Golfo Caribe en las obras de los llamados proyectistas españoles del XVIII, incluyendo escritos de funcionarios de la corona como José del Campillo, el conden de Campomanes y el conden de Florida Blanca. Una tercera incursión ha sido el examen de las antillas en la obra de Francisco Arango y Pareño como representante de la oligarquía criolla de Cuba y ferviente defensor de la plantación esclavista en combinación con una política comercial liberal. Lo que pretendo a largo plazo es ver en una perspectiva comparada el papel que se asignaba a las colonias antillanas en las principales corrientes del pensamiento económico europeo, concretamente las inglesas, francesas y españolas. No sé si podré conocer algunas obras de los Países Bajo, no por la manera del idioma, y tampoco sé si las islas tienen alguna significación en las obras provenientes del espacio lingüístico alemán, como Pufeldorf, por ejemplo. No me he asomado todavía eso. Para el caso inglés, el punto de partida de esta revisión ha sido la aparición de las colonias antillanas como puntos o como factores o como eslabones importantes en los tratados sobre el comercio ultramarino desde la segunda mitad del siglo XVII, de corte todavía claramente mercantilistas. En segundo lugar, estoy incursionando en los autores como Defoe, que todavía defienden ciertos principios de ese pensamiento, pero introducen ya nuevos planteamientos, para más adelante revisar las ideas del liberalismo clásico que revolucionaron el pensamiento económico propio del llamado Viejo Imperio Inglés, es decir, que pusieron fin al cuerpo de principios vigentes entre 1660 y 1776. En otras palabras, me interesa estudiar los eventuales cambios observables en la apreciación de las antillas como fuente de riqueza para las metrópolis europeas, comprender su papel dentro de las teorías colonialistas en boga entre mediados del XVII y fines del XVIII, identificar influencias mutuas entre las diferentes corrientes nacionales del pensamiento europeo en este lapso de tiempo. Bueno, después de tanto preámbulo, unas palabras sobre el tema que ahora traigo. Elegí para este avance uno de los escritos de Daniel Defoe sobre el comercio y en segundo lugar, como una especie de ejercicio de interpretación, trataré de ver algunos elementos de su Robinson Crusoe sobre el trasfondo de su pensamiento económico. Como otros escritores de su época, Defoe fue un defensor apasionado de las bondades del comercio como fuente de riqueza. Relacionaba muchos temas que trataba en sus escritos con el comercio. Por ejemplo, en sus trabajos sobre las guerras, tratados de paz, coyunturas internacionales en general, formas de conquista y colonización, temas que Defoe analiza en cuanto a su impacto sobre el comercio exterior de Gran Bretaña y sus aliados o enemigos. Defoe fue extraordinariamente prolífico, como se sabe. Para orientarme en su obra me he basado hasta ahora en la recopilación en ocho volúmenes titulada Political and Economic Writings of Daniel Defoe, editado en Londres en el año 2000, en la colección Mundus Intelectualis. Entre 1704 y 1713, Defoe edita además la publicación periódica The Review, la tuvo que cerrar en 1713, al parecer porque el gobierno de los Tori levantó un impuesto sobre las publicaciones periódicas que afectó su financiamiento. También escriben otros periódicos como The Manufacturer y tiene libros más técnicos como The Complete English Traitsman de 1727, tiene una historia general del comercio, una historia general de los descubrimientos que todos están reunidos en uno de sus escritos recopilados, pero a los que no he tenido acceso. Bueno, la obra que hoy comento se titula Un Plan, Un Plan del Comercio Inglés, es de 1728, una obra tardía, Defoe muere en 1730. Bueno, quisiera poner brevemente esta obra en el contexto de la expansión y la reformulación de la teoría económica en Gran Bretaña durante las últimas cuatro décadas del siglo XVII y primeras del XVIII. Para estas décadas se ha hablado aún de una revolución comercial y financiera que conoció Inglaterra en este lapso, que por cierto corresponde a la vida del autor que nace en 1660. La obra de Defoe es importante en este contexto porque es una descripción y una evaluación del crecimiento de las actividades comerciales en este momento de cambios. punto de partida de estos cambios son las famosas actas de navegación implantadas en 1650-51 que obedecían a un espíritu patriótico agresivo y su primer objetivo era romper la hegemonía holandesa en el comercio internacional y en segundo lugar crear una flota mercante que se podría usar durante las guerras. Con las actas, todos los barcos extranjeros fueron eliminados del comercio de Inglaterra con sus colonias. Todos los productos coloniales tenían que ser llevados a Inglaterra o a otra colonia inglesa aunque estaban destinados a un tercer lugar. Las colonias solo podían consumir productos europeos provenientes de Londres. Estas medidas significaban una guerra abierta a Amsterdam y es en ese ambiente expansivo, agresivo, que creció Defoe. Durante los primeros 40 años de su vida, poniendo un poco en relación los cambios económicos y su formación, la capacidad del transporte de los barcos mercantes de Inglaterra se publicó, también se duplicó el valor de las exportaciones de textiles ingleses en este periodo, las importaciones de textiles de la India se triplicaron, también se triplicaron las importaciones de tabaco y las de azúcar sobre las que no existen estadísticas completas, esas crecieron entre dos a tres veces. Defoe había participado por breve tiempo en esta expansión como un comerciante próspero de tabaco, vino y otros bienes entre 1680 y 1692, pero se arruinó. Bueno, unas palabras más sobre este periodo. Dos factores impulsaron la expansión comercial inglesa, la demanda doméstica, y el boom colonizador en el Caribe y en América del Norte entre 1620 y tantos, 1680. Defoe crece entonces en esa cultura comercial agresiva, se siente parte de una minoría consciente de los cambios tan importantes en la economía de Inglaterra. El interés que perseguía en sus escritos era abrir los ojos a sus lectores, de circular el mensaje de la expansión exitosa del creciente control del comercio internacional por Inglaterra. En su defensa, incluso crea la imagen de un comerciante noble como algo aceptable para la sociedad inglesa. En su plan of English commerce, todavía hay un eco de la discusión del siglo anterior, fue publicado en el 28, como dije, cuando se pensaba que las colonias americanas significaban el drenaje de población y de recursos y solo una minoría defendía su conveniencia. En este escrito, Defoe describe con detalle el llamado comercio de plantación, es decir, de las colonias. Se pronuncia en contra del argumento de que el comercio inglés estaba decayendo, muestra el decrecimiento de las exportaciones de Sanquits, por ejemplo, desde 1713, el poder de Inglaterra y que produce para esos años tanto como Barbados, menciona extensamente a Jamaica como gran productor de azúcar y cacao. Realiza el comercio, además, entre las colonias continentales y las islas. El sostiene que ese comercio intercolonial enriquece a las posesiones de Inglaterra en América. También se refiere al creciente comercio con África para satisfacer la demanda de esclavos en las islas y colonias del sur de América del Norte como Virginia, Maryland, Carolina. El sostiene que la población en las islas estaba creciendo y con ellos el consumo y que se daba un manifiesto incremento del comercio de las colonias en las Américas, África y Oriente. Un espacio importante en este plan del comercio inglés ocupa la comparación de la colonización inglesa con la española. Los españoles, dice Defoe, no hicieron muchas mejoras en sus vastas posesiones. En cambio, las mejoras que introducen los ingleses en sus colonias son extraordinarios. Dice que los ingleses hicieron más en 40 años que los españoles en 200. Que los ingleses solo poseen unos rincones de la tierra, pero han logrado extraer grandes riquezas de ellas. Eran tierras que los españoles despeñaban, que ni habían sido dignas de ser nombradas por ellos en comparación con Cuba y la española. Posesiones que sin embargo se dejaron sin plantar, aunque eran ricas en recursos. Y es interesante que los proyectistas españoles de los años 40 del siglo XVIII en adelante van a repetir este argumento de la falta de aprovechamiento de los recursos naturales en las propias colonias españolas. También en América del Norte, dice Defoe, los ingleses vencieron los obstáculos del clima, la naturaleza hostil, los indios salvajes y no se dejaron desanimar. Defoe realza la aplicación de estos colonizadores, su tenacidad para poblar las tierras del continente y de las pequeñas islas. Resultado de esfuerzo era el mejoramiento de las colonias, su crecimiento en población y producción. En cuanto a las islas, insiste entonces que estas eran productores valiosas de azúcar, azúcar, tabaco, jengibre, anvil, algodón, cacao, plantas medicinales, especias, etc. Al mismo tiempo que eran consumidoras de carne salada, harinas, pescado, maderas, duelas, clavos que les venían de las colonias continentales. Y él remata esta descripción apologética sobre la producción con la pregunta sobre cuáles son los productos de mayor valor, los mencionados o todo el oro y la plata de México y Perú. Por eso dice, el producto de nuestras colonias mejoradas levanta infinitamente más comercio y da más empleo a más manos y genera más riqueza o prosperidad. Es decir, de nuevo, es muy reiterativo en eso, en la opinión de Defoe, los retornos de América a Inglaterra eran iguales a las remesas de oro y plata de la Nueva España a la vieja. Bueno, una última cosa importante en esa obra son también los argumentos en pro de la prosperidad interna de las colonias no se revelarían, dice Defoe, aunque las colonias producirían mucho por su propia cuenta. Con esto Defoe argumenta en contra de varios de sus contemporáneos que creían que los colonos no eran ciudadanos hermanos. En la opinión de Defoe, sí existía un interés común entre metrópolis y colonias. Con ello se aleja de los pensadores que le precedieron, como Childe, Proust, Carly, Polixfeyn, etc. Defoe ya no clasifica como ellos las colonias según su presunta utilidad para la metrópoli. Así, en este anterior esquema, las menos útiles eran las del norte y las más útiles las de producción de frutos tropicales. Defoe deja de, es uno de los primeros que deja de insistir en esta presunta competencia intraimperial que dañaba a la metrópoli. Y con ello se adelanta a otros pensadores que le sucedieron y que ya empezaban a defender ideas precursoras, digamos, de la evolución posterior de un commonwealth británico. Bueno, unas previas palabras sobre la novela, un poco en contrapunto con este escrito de carácter puramente económico. Bueno, muy brevemente para trazar quién es el héroe, ¿no? Es Robinson Crusoe como ese joven que se niega a seguir los pasos del padre, un comerciante próspero inglés, ¿no? Robinson Crusoe, atraído por la navegación, huye de la casa, se enrola en un barco mercante, conoce todos los peligros posibles, ¿no? Una fuerte tempestad en su primer viaje por mar, la captura por piratas en el Mediterráneo que pone fin a su segundo viaje. Su huida con uno de los sirvientes de su amo, los peligros en la costa occidental de África. Aquí encontramos por primera vez la imagen del salvaje, en su obra digo, del salvaje supersticioso, feroz, que se deja impresionar por los adelantos de Occidente, las armas de fuego. Se va en un barco negrero portugués a Brasil, empieza a ablandar tabaco y azúcar, manda la primera cosecha, los resultados de la primera cosecha, las ganancias son confiadas a una mujer inglesa, que le administrará esta primera pequeña fortuna, empieza a prosperar en su plantación, pero se ofrece a encabezar una expedición a África para atraer esclavos, que son escasos, y naufraga cerca de una isla en la boca del Orinoco, él sabe eso solo más tarde, cuando ya viernes está con él, y le describe un poco la geografía donde se encuentra en la isla. Luego su vida en la isla, la explotación racional de los recursos, a los que Defoe dedica un espacio enorme, como se sostiene, cruzó, bueno, evidentemente el tema de la cercanía de otras islas habitadas por indios salvajes, caníbales, los caribes, muy feroces, grandes navegantes, etc. Bueno, un tema importante en la novela son las relaciones humanas, digamos, con Viernes, es Friday, que él rescata de una tripe de indios caníbales, pero también Viernes de hecho es caníbal, pero gracias a la instrucción religiosa que le daron en San Rousseau, es salvado de su condición de salvaje idolatral. Es decir, encontramos el servicio, el espíritu misionero en él. Pero por otro lado, la visión del salvaje a través de Viernes, bueno, cambia con la primera que ha manifestado frente a los africanos, ¿no? En la obra, Viernes es un ser racional, inteligente, capaz de los sentimientos más nobles del hombre, del amor filial, porque llega su padre, ¿no? Que en algún momento como prisionero de una nación de indios, es ese reencuentro ahí emocionante. También otro de esos sentimientos más nobles es la lealtad hacia su amo, el afecto, etc. Bueno, finalmente, después de 28 años, Robinson Rousseau llega, logra regresar, ¿no? En este barco de unos ingleses que llegan de Jamaica a la isla y cuyo capitán es puesto en la isla, iba a ser abandonado, ¿no? Por la tripulación que se había amotinado, ¿no? Y entonces se logra vencer a los amotinados. Ahí se ve también un poco el sentido de justeza, de bondad, de alguna manera, de Rousseau, porque a los tres amotinados más peligrosos los deja en la isla, pero pone a su disposición toda la infraestructura que él había creado, ¿no? Y fruto de los casi 30 años de trabajo, ¿no? Bueno, después de su rescate, Robinson Rousseau puede rescatar la fortuna producto de su plantación de azúcar y tabaco en Brasil. A lo largo de estos años, de su ausencia, se habían conservado sus derechos, ya que nunca se había recibido una confirmación de su supuesta muerte. Entonces, él inicia todas las transacciones, comunicaciones desde Lisboa, ¿no? A través de un amigo capital del primer barco, el barco del viajó, para recuperar las ganancias del producto de estas tierras en Brasil. Y todas esas transacciones se realizan en un sistema comercial, con todas sus reglas y valores, marcados, pienso yo, ¿no? No sé si puede haber otras interpretaciones, ¿no? Marcados por la moral protestante del trabajo, de la honestidad, la lealtad, la persecución del bien propio como algo legítimo ante Dios y el rey, ¿no? Aunque estos valores, en un sistema comercial muy reglamentado, ante los valores morales, de Foulo se extiende al sistema comercial portugués, ¿no? Dice, por ende, un país católico, finalmente es capaz como protestante de hacer eso, ¿no? Pero finalmente, cuando está ante la disyuntiva de quedarse en Inglaterra, o volver a Brasil y a retomar la dirección de su plantación, él, por escrúpulos religiosos, mejor se queda en Inglaterra, ¿no? Porque ir a Brasil no significa, ¿no? A adoptar, mantener la religión católica, ¿no? Bueno, en esta novela también es visible la interdependencia de este mundo atlántico del siglo XVII, principios del XVIII. Parece ser un mundo complejo, amplio, interconectado, y regido por reglas no escritas en las que se mueve el navegante, el comerciante, el plantador. Por ejemplo, la sola palabra, por ejemplo, es suficiente para garantizar la seguridad en el traslado de recursos de un continente a otro, de su inversión en la entrega de los rémitos. Otro de los mensajes que me parece transmitir la novela es la del hijo que no quiere aceptar el orden de las cosas, el inicio de la novela, que es duramente castigado por ello, conoce todos los peligros imaginables, carencia, soledad, etc. Pero su tenacidad, su religiosidad, su trabajo infatigable, su ingenio, justicia, valor, etc. Todas esas cualidades del buen comerciante lo salvan y le garantizan finalmente unos años de vida tranquilos y prósperos después de su rescate de la isla. Por otra parte, no encontramos en la obra ningún juicio valorativo sobre el comercio de esclavos, sobre el trabajo esclavo. Ambos son aceptados como algo legítimo, no se discuten, no se cuestionan. El comercio ultramarino, en su versión triangular, aparece como fuente de riqueza perfectamente legítima. En resumen, creo que la novela en su conjunto es una apología a la expansión colonial y comercial de Inglaterra. Se desarrolla en este mundo atlántico con escenarios en los tres continentes ribereños y interconectados, Europa, África y América, con el Caribe como región intermedia, es esencial para este comercio intercontinental. La negativa inicial de Robinson Crusoe de acomodarse a la vida asegurada y regulada que su nacimiento le había dado, sí le causa muchos problemas, pero el mensaje final me parece ser que su espíritu aventurero, su falta de conformismo, su deseo de conocer tierras incógnitas, su pasión por la navegación, en última instancia, forman parte del conjunto de las virtudes del, como él lo llama, verdadero del completo comercial de Inglés. Gracias. Muchas gracias, yo creo que va a haber, ahora vamos a abrir esta ronda de preguntas, comentarios, dudas, etc., y creo que va a haber que comentar aquí con este proyecto tan interesante, y a mí me gustó mucho esta presentación, digamos como la ligadura y la manifestación a través de la literatura, de estas ideas de Daniel y Juan, ¿no? Entonces, tienen ustedes la verdad. Yo dije que no iba a hablar. No, no, no. Creo que te toca primero hablar. Pero tengo que hablar, porque tengo una duda, Johanna. Sí, por favor. La primera parte de tu trabajo hizo eco de un libro que yo acabo de leer con mi obsesión con los recetarios, los libros de cocina, sobre la formación de la cocina norteamericana, justo para la independencia y la formación de los Estados Unidos. Y este libro me abrió los ojos en cuanto presenta que la dieta, la comida del sur, es muy distinta a la del norte, a la de Nueva Inglaterra. El autor lo divide en tres secciones, Nueva Inglaterra, centro, sur. Y la dependencia es tanto de comercio, pero además en patrones alimenticios entre las colonias inglesas del Caribe y el sur de los Estados Unidos. Y tu análisis, tu comentario sobre The Fogos, hace una conexión entre específicamente el sur y el Caribe inglés. Entonces, cuando leí el libro, la pregunta era, ¿por qué no se liberó el Caribe inglés en el momento que se liberan las colonias inglesas del continente? Y en segundo lugar, aquí, si como The Fogos, por supuesto, es unos 40 años antes, unos 50 años antes del movimiento independentista de las colonias continentales inglesas, ¿distingue verdaderamente The Fogos entre el Caribe y las colonias continentales? Sí, muchas gracias. Bueno, sí distingue en el sentido en que habla de las colonias de las islas y las colonias del continente, aunque en las del continente precisamente hay esa división del norte, centro, y las del sur que se asemejan en su estructura más a las colonias de las islas, porque son también colonias de plantaciones, etc. Y quizá de ahí a esas eventuales similitudes en la dieta, por el patrón económico social similar. Porque complementariedad entre economías de las islas y las continentales, había más bien entre las del norte y centro y las islas. Por eso, de la producción de productos tropicales en las islas y de todo ese asunto de madera, harina, insumos diversos para las plantaciones en las del norte y centro de las 13 colonias. Entonces, esta complementariedad, de hecho, era muy importante. Las islas enviaban las melasas a las colonias de Norte y Massachusetts, etc., que eran importantes productores de ron, que a su vez se empleaban en el comercio con África, o en general para proveer la marina inglesa de esas raciones de ron que eran obligatorias, ¿no? Desde 1731. Entonces, y de hecho, cuando se da la independencia de las colonias continentales, las islas decaen porque pierden este mercado, es un país de extranjeros, pierden ese mercado y no reciben las provisiones que les hacen falta. Y por qué no se independizaron, yo creo que Laura y Juan saben más que eso, pero yo creo que fue en parte por el poder, no sé qué dirían ellos, el poder por esta sacrocracia de las islas, ¿no? Todavía como fuerte presión, que tenían o vivían en un sistema colonial muy protegido, ¿no? El mercado metropolitano para los productores de azúcar de las islas era garantizado, ellos además manipulaban los precios, lograban, por lo general, mantener altos desprecios, ser los únicos proveedores del mercado londoniense de azúcar, etc. Entonces, les convenía la relación colonial, ¿no? En este sentido, quizá hubo un poco de interés. Sí, este, no, a lo mejor yo no sabía, es que yo. Pero, Jimena, sí, efectivamente yo quería preguntarte si se trata, esta lectura de Daniel Defoe parte de un proyecto mayor, porque me parece que sí lo intuye un poco en la manera como lo escribiste en mi producción, que se trata de eso. Y entonces, sí, dentro de este proyecto mayor, me parece que hay una especie de, a mí me hace falta una especie de referencia temporal, porque si bien estás escribiendo sobre inicios del siglo XVIII, llegas hasta ciertas fechas, las últimas fechas, apunté aquí de publicación de Defoe, es 1728, pero, y es una época en la que efectivamente la defensa del proteccionismo británico es absoluta, muy fuerte, muy rígida, ¿no? Y ya a partir de los escritos de Adam Smith, después de la segunda mitad del siglo XVIII, es la lucha contra esta política económica del proteccionismo, es en pro y a favor del liberalismo, y en este sentido no sé bien dónde vas a parar tú, y si vas a incluir la política contraria al proteccionismo dentro de tu proyecto, o no, si lo vas a incluir dentro de esta obra mayor. Quisiera preguntarte también, si son verdaderamente dos partes de tu escrito, de este artículo, o si es solamente una, si vas a presentar en una primera parte todo este ensayo de interpretación política y económica, y en una segunda parte, Daniel Defoe, o todo tu escrito es Daniel Defoe, porque sí también encuentro ciertas contradicciones entre lo que escribe Defoe, lo que tú describiste y percibes se entretiende como porque exalta una serie de valores de origen protestante, como el trabajo, como la tenacidad, el comercio, etcétera, etcétera, pero también, como tú dices, exalta valores cristianos, que no quiere regresar a la plantación, etcétera. Entonces, como que son grupos de ideas que en cierto momento pudieran ser contradictorias, dichas por un mismo personaje, o personajes diferentes, pues otra cosa sería, ¿no? Y de repente se me ocurre, y esto no es más que una ocurrencia también dentro de todo esto, que pues no hacía mucho que Shakespeare había escrito la terrestad y que en respuesta a Shakespeare, a Galibán que se enfrenta a Prospero, Defoe presenta al contrario, no un Galibán, sino presenta a un ser humano capaz, inteligente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué significaría también dentro de esta literatura? Porque me parece tan importante y tan profundo el tratamiento de la parte literaria que antecederlo de una parte con un análisis de esta naturaleza me parecería un poco como sí valioso, pero como muy cortante como que son dos temas que se dan por separado, porque los dos son muy ricos, ¿no? y quedarían como muy independientes el uno del otro, pues. Y ya por último preguntarte si dentro de los que has nombrado de las gentes que piensas tratar en tu ensayo general, en tu investigación general, ¿por qué no hay que ver a los franceses? Así es. Personajes franceses. No mencionaste ninguno, me llamó la atención muchos de los viajeros franceses y todavía otro detalle que también resulta importante que es muy revelador es el de las visiones de los propietarios de plantación que viven en el Caribe y después se mueven a Inglaterra que conocen de primera mano el problema o muchas veces son criollos hijos de ingleses que viven en las... y que se mueven de regreso a Inglaterra o a Francia y tienen otra perspectiva de las cosas. Entonces, en eso, y me estaba acordando, no me puedo acordar del apellido de este señor el guay... Lomba. Lomba. Efectivamente. Y de, por último, pues, a este respecto el muy interesante y ya clásico libro del Sábado Bella sobre la historiografía de las antillas británicas, ¿no? Claro. Creo que es un ensayo seminal. Claro. Sí, sí, sí. Bien, muchas gracias. Muy brevemente por muchas cosas, pero las consideraré después con detalle. Bueno, ciertamente esas contradicciones que tú observaste me puedo defender porque me fue que es un hombre de transición. precisamente encontramos todavía muchos argumentos mercantilistas, ¿no? De mucha producción, de mucha intervención del Estado, pero ya hay esas ideas más modernas, ¿no? Más de la segunda mitad o a partir de los cuarentas del siglo XVIII, ¿no? sobre la libertad del comercio, ¿no? No, esa interdependencia tan rígida entre colonias, ¿no? incluso la aparición del principio de la ventaja productiva, ¿no? No todas las colonias en el futuro pensamiento, ¿no? de Smith, que tiene también sus antiguas son, de hecho, primero, se pueden rastrear los principios de pensamiento de Smith en pensadores anteriores, ¿no? Es decir, que las colonias pueden reproducir productos para los que están mejor equipados, etcétera, y uno puede importar, por ejemplo, manufacturas, etcétera, sin que eso afecte la riqueza general del Estado, porque los mercantilistas habían pensado, ¿no? que cada Estado tenía que ser autónomo, tenía que comprarlo menos en el exterior para tesorar plata y oro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este punto de fobia ya se acerca más a la siguiente corriente, ¿no? Pero, bueno, por estar así como que a caballo entre ambos, se encuentran efectivamente ciertas contradicciones, ¿no? no he explorado el asunto de la novela de Robinson Crusoe dentro de la literatura, pero así hay que hacerlo, ¿no? Así es una respuesta a la visión del salvaje de Shakespeare, no sé, pero, bueno, mejor ya hay mucho escrito al respeto, por eso, no sé. ¿Y cómo lo voy a hacer? De hecho, tampoco tengo claridad, es como que un primer ensayo sobre de fobia mismo, ¿no? El proyecto grande sí lo tengo claro, ¿no? Ver esos pensadores europeos en una perspectiva ampliada no podría quizá ir tan en detalle, ¿no? aunque sí pienso que a lo mejor va a salir a la larga un libro, ¿no? Que tome en cuenta ingleses, franceses y españoles, ¿no? Ver como dije esas influencias mútuas, etc., y los cambios, pero sí sé que como lo presenté ahora no podría quedar para una versión de un ensayo final, ¿no? Porque quizá hay una cultura muy grande entre esos dos escritos, ¿no? Un poco siguiendo con y no sé si es pregunta, sugerencia, comentario o simplemente un deseo, pero siguiendo un poco con la idea de la evolución del pensamiento, ¿no? Y me interesa un poco también, rescatando un poco el discurso de la otra edad que hablábamos ayer, la visión esta de Tifo, de los españoles y de las colonias españolas y quizás poner un poco en contexto la historia de ese pensamiento, cómo se han visto las colonias inglesas, la colonización española por los ingleses en el Caribe y la otra cosa que me viene ahora a la mente es decir Thomas Gates y cómo él describe esa relación entre los colonizadores españoles y las colonias españolas en las Américas, ¿no? y no es un poco hablando del default de transición y un poco si torna el contexto del pensamiento sobre las colonias españolas y estas portas británicas. Y sobre todo el comentario este de que los españoles hicieron muchas mejoras que no tenían por el oro pero luego teníamos Roanoke y las expediciones a las flotas españolas, un poco el discurso político. Sí, sí, sí. Sí, de hecho es un tema predilecto en él y también en los que le precedieron, ¿no? Y, bueno, tiene su fundamento o es más bien forma parte todavía de la creación de la leyenda negra, ¿no? Aunque, bueno, esa se remota hasta 30, o 15, 70, En el siglo anterior. Pero es esa leyenda negra que después los críticos españoles del 18 incluso adopterán, ¿no? Eso es muy curioso, ¿no? Esa incapacidad de España de sacar mayor provecho de sus colonias, ¿no? Mientras que sus rivales logran hacer sus colonias tan productivas, etc. Entonces, todos los que he leído hasta ahora que son como 6, 7 de este periodo de 1660 hacen esas comparaciones entre los diferentes tipos de colonización y entre ellos los franceses y los ingleses, bueno, los holandeses, en primer momento son los más exitosos y los más débiles, atrasados, etc., son españoles y portugueses. Eso puede ser un tema en sí, creo, ¿no? Y me pregunto ahora ya pensando en Moa Falta, me pregunto hasta qué punto la diferente filosofía, no más individualista, más filosofía de corte loquiana, permanente en la colonia británica o engrosafona y la filosofía quizás más colectiva, más de Suárez, por ejemplo, que establece una estructura social más piramidal, menos individualista en la colonia española. ¿Cómo esas dos conceptos filosóficos se conjugan? Sí, sí, lo que he hecho es importante, tiene escrito sobre la colonización, etc., sí, yo creo que eso es importante considerar, irse para de fondo un poco en ambos sentidos, el pensamiento filosófico pero también el arte literario y ese trasfondo de él como comercial y no sé, de frentes. Quizás la posibilidad de verlo como alegoría. Claro, sí, sí. Podría servir de puente las dos partes. Sí, es una alegoría podríamos decir. Sí, si hacemos la lectura alegórica de Robinson Crusoe, entonces hay el puente. Sí. todo el cambio al noble salvaje, al buen salvaje que no será en los años anteriores, por ejemplo, en Gran Bretaña, cuando están describiendo a los irlandeses como estos salvajes y esta justificación de entrar en Irranla, ¿no? Toda esta, este cambio de estos bárbaros, bárbaros, druídicos, tenemos que cruzar el estrecho para conquistarles y luego el cambio con el hijo del noble, salvaje, rescatable. Qué buenos, qué buenos viernes se pongan viernes en su vida, ¿no? Ah, mentira, ¿no? ¿no? ¿Todo esto? ¿En él? ¿Qué iba más o menos por lo que digo o sea, sobre los diferentes modelos de colonialismo y cómo comparas o sea, lo que dicen los españoles de los ingleses y los cristianos españoles? O sea, no, pero no, 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 los escritos públicos y económicos porque a veces se puede decir en la novela lo que no se puede expresar. Eso es un gran concepto. ¿Con cuántas gente? No sé, más que un siglo después. Son mil seiscientos 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 pero hay una visión, hay lo importante no es tanto la fecha la visión que se tiene del otro, ¿no? Sí, eso es lo que creo que en Inglaterra ha cambiado muchísimo del periodo de ese primero del periodo de Sabrina al periodo de O creo que ha habido muchísimos cambios, ¿no? Pero eso no es mi área, No estamos explicando el espacio pero no la disciplina. Qué mal. Si sería, bueno, hay un personaje que ya había trabajado antes y yo creo que sería bueno un poquito como para ese punto comparativo entre los entre estos marinos, comerciantes, militares, estos hombres que hacen todo, ingleses con respecto a los que hacen todo, españoles, para los que hacen y lo vean. Creo que es un personaje excelente para él. Es un personaje que anda por todo el mundo que intenta terminar de alcalde de Tacuba, ¿no? Sí, es cierto. Termina en la corte francesa, ¿no? Y es un personaje ya muy bien conocido por ti. Y otra cosa, otro aspecto muy importante, creo que, bueno, se ha mencionado todo esto de Thomas Gay, pero siento que aquí hay como un punto muy importante que a lo mejor no sé si podría servir un poco como hilo para este tipo de trabajo. Sería ver también cómo las ideas de Thomas Gay afectan a Cromwell todas estas cuestiones de la revolución, del fritanismo y cómo de Foucault, bueno, así que como en este juego de subir y bajar, tiene algún tipo de peso con respecto a una nueva visión del comercio de las colonias inglesas, pero también aquí por ejemplo, cómo, volviendo a esta cuestión de Shakespeare, cómo hay una visión, cómo hay una evolución de la visión del salvaje a la visión que plantea de Foucault y justamente creo que ahí tenemos un aspecto muy importante que sería la cuestión de la práctica, la práctica de este pensamiento inglés que sería cómo utilizan a los mosquitos para llevar proyectos de colonización ahí en Centroamérica, de conquista o colonización, dependiendo de cómo lo queramos verlo. Ah, sí, eso sí se ha dado. Porque parece que sí le ha resultado, quizá. Sí, el uso de los niños, por lo menos en el espacio centroamericano, como aliados, más que en el norte, quizá. Aunque en Florida también hay siempre esa cuestión de hacerse amigos, los índios, hacerse amigos y convertirlos en socios comerciales, de hecho. Sí, es cierto, pero bueno, con esos camiones de Lorenoco y de las islas no son tan aptos para eso. Ya, yo también quería comentar algo acerca de Robinson incluso más como alegoría o como una metáfora, pensando en cómo se le retomó posteriormente o en las fechas o en traducciones o incluso ya en caricaturas, etcétera. Todo lo contrario es justo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, sería como muy interesante hacer una mención o algún comentario acerca de cómo en estos, por ejemplo, los estudios que han analizado de Defores ha faltado la carmita histórica de este pensamiento económico y que al contrario, más bien plantean a un Robinson Crusoe que es como una crítica, una crítica bastante dura al capitalismo y este, incluso en este salvar algo en salvaje como un símbolo también de los pobladores de las Antillas como algo mucho mejor que la civilización, ¿no? etcétera, a lo mejor vale la pena y comentar eso. es como la discusión sobre otras interpretaciones. Igual, me parecen bastantes errores históricos en ese sentido, pero cada quien toma los símbolos como conveniencia, claro, es otra cosa más allá, pero creo que sí, es cierto, tengo que con otras con otras ¿no? ¿cierto? ¿no? Así es. ¿no? ¿no? Bueno, entonces, pues muchas gracias a Johanna, que las gracias hicimos un proyecto súper interesante y...